Durante la época de oro del cine mexicano, corrió el rumor de que Vitola tuvo un romance con Jorge Negrete y de ahí se embarazó de su primer hijo, ya que este guarda un gran parecido con el charro cantor. Sin embargo, el mismo hijo de Vitola dijo que lo conversó con su madre y esta negó dicha paternidad. Al día de hoy, no se niega el parecido entre ambos actores en diferentes etapas de su vida. Pero la verdad solo la supo y se la llevó la gran Vitola.